Por varios chistes que hacen de humor negro ahora. Ah, pero eso no es humor negro. No, pero el humor negro siempre ha existido y es otra cosa. Y la otra es que me voy ahora en julio a filmar una película de la República Dominicana. ¿Dominicano? ¿Puedes adelantarnos un poquito más sobre esto? Sí, es una película un poco especial, pero nada, es una posibilidad de ir a probar también a otra parte del mundo que no se habla mucho, ¿no? ¿No? ¿Representar? Sí, el productor es español, el director es dominicano y nada, compartir con actrices como Nashala Goddard, como Frank Perozo, que son actores de la República Dominicana. ¿Esta película es también de comedia o es otro género? Es humor negro, pero es más tirado para medio thriller, así, ¿no? Pero con humor negro. ¿Algo que comentar ahora sobre la comedia, bastante sobre el humor negro, ahora que está en controversia? ¿Está en controversia? Por varios chistes que hacen de humor negro ahora. Ah, pero eso no es humor negro. No, pero el humor negro siempre ha existido y es otra cosa. Me olvidé decirte que también voy a, cuando regrese de la película, empezamos la preproducción el spin-off de Asumare.